Hola mis amigos adictos de la carpintería, aquí están nuevamente en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire y hoy quiero que me acompañen en este creative, en este video corto en el que les voy a dar un consejo muy importante para un problema que suele darse muchísimas veces cuando los muebles van teniendo ya un poquito de tiempo, que resulta que las bisagras de casoleta suelen soltarse porque el material en el que están agarrados en el cuerpo del mueble puede sufrir cierto deterioro con el paso del tiempo y hoy les voy a enseñar la manera correcta de solventar este problema, así que acompáñenme a hacer esto en la casa de un cliente muy especial. El daño más común en los muebles modernos es el desprendimiento de las bisagras de casoleta de la pared del cuerpo de nuestros muebles. Hoy te voy a enseñar cómo solventar este problema de una manera muy sencilla. Para ello vamos a utilizar un tubillón de madera de 8 milímetros de diámetro y una broca para maderas del mismo diámetro. Recuerda colocar un tope metálico o puede utilizar también una cinta autoadhesiva de papel para establecer una profundidad máxima de perforación de aproximadamente un centímetro. Corta varias piezas de un centímetro de largo del tubillón de madera. Igualmente te aconsejo que los redondees con la ayuda de un sacapuntas porque estos serán los tapones que coloquemos cuando vayamos a reparar la pared de nuestro mueble. Quiero agradecer a todos los que colaboran para que este canal cada día crezca más con su membresía en patreon.com slash domingofreire. Ahí tienes tres niveles de membresía con los que tendrás acceso a mucho material que creo todos los meses exclusivamente para los miembros. Con la ayuda de nuestro taladro y la broca para maderas haremos una perforación exactamente donde está el desprendimiento de la bisagra. De esta manera lograremos un cilindro perfecto de 8 milímetros de diámetro y recuerda no debes perforar más allá de un centímetro de profundidad. Para ello te puede ayudar con un tope metálico o como te dije anteriormente utilizando cinta autoadhesiva de papel. Si no tienes una broca para maderas puedes utilizar una broca para metales. Lo importante es que sea de los mismos 8 milímetros de diámetro del tuillón de madera con el que hicimos los tapones. Te recomiendo utilizar cola blanca, cola de carpintero o la simple cola escolar para lograr una firme adherencia del tapón de madera en la perforación que acabamos de hacer en nuestro mueble. Deja secar un tiempo prudencial de aproximadamente un par de horas para luego proseguir con el arreglo. Tanto el tapón de madera como la perforación tendrán un centímetro de profundidad por lo que quedará completamente al ras una vez que le demos unos golpes suavemente con un martillo. Lo más importante en esto es no apresurarnos. Deja secar bien la cola blanca antes de proceder a colocar la bisagra. Te aconsejo hacer una marca a 3.6 centímetros con respecto al borde delantero de tu mueble para que en el tapón de madera quede marcado exactamente el lugar donde debes colocar los tornillos. Cuando ya esté seco el pegamento puedes colocar nuevamente los dos tornillos que sujetan tu bisagra a la pared de tu mueble. De esta forma la reparación está completamente lista y tu mueble queda perfectamente funcional nuevamente. Bueno y esto fue todo por el video de hoy. Espero que este consejo te sea muy útil y no te me dejes el canal porque por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!